¿Cómo manejás todo lo externo? Tratando de, imagino, con sentimientos, bueno, encontrados, tratando de estar muy concentrado acá, pero bueno, supongo que también la indecisión de saber qué es lo que pasa, en un punto, ¿te tiene alterado? ¿Cómo lo estás llevando? No, tranquilo. La verdad no me resulta nada difícil el tema de dónde voy a jugar el año que viene. Tengo toda la energía puesta acá, ya, el día a día, estando acá, jugando un partido de día por medio, te ocupa la cabeza al 100%. Entonces, prácticamente, me dejo llevar, dejo que fluya ahí por la America Cup. Así que, en ese sentido, lo que está al alcance de mis manos es tratar de ayudar a mis compañeros, estar acá, intentar conseguir esta America Cup. Lo que no está en el alcance de mis manos, trato de no poner mi energía ahí. Así que, nada, sé que cosas buenas van a llegar. Lo que puedo controlar es estar acá y entrenar, y ayudar a mis compañeros, así que pongo toda la energía ahí.